Bienvenidos sean todos hermanos a este jueves de la trigésima primera semana del tiempo ordinario. Hoy celebra la iglesia una memoria muy linda, la memoria de San Martín de Porres, un santico peruano cercano al corazón de todos nosotros, un hombre sencillo que se dejó hacer desde el amor de Dios, un santo que nos invita a ser a la manera de hijos de Dios. El evangelio de hoy está tomado el evangelista Lucas en el capítulo 15 versículo del 1 al 10. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicarios y los pecadores para escuchar y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos, este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola, Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles, felicítenme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra reúne a las amigas y a las vecinas para decirles, felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan. Escucha nuestras súplicas. Y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor. Bien hermanos, esta traducción no es muy precisa en el inicio cuando dice solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores. Porque Lucas es muy atrevido. Lucas dice todos los publicanos y los pecadores. A diferencia de Marcos y Mateo que dicen muchos. Y en este contexto donde están nuevamente los fariseos criticándolo porque se sienta con publicanos y pecadores a la mesa, porque se junta con los que ellos desde la ley nunca se juntarían, nacen tres parábolas. Hoy compartimos dos de ellas. La de la oveja perdida y la de la moneda perdida. Después de esa estaría la que conocemos como la del hijo pródigo, que debería llamarse más la del padre misericordioso porque el padre es el protagonista de esa historia. Pero las tres parábolas tienen la misma estructura. Algo que se pierde, algo que se busca, algo que se encuentra. Y que genera un gran gozo, una alegría inmensa en quien lo encuentra. Y es que ese es el evangelio. Esa es la buena noticia de Dios para nosotros. Dios no se cansa de buscarnos. Pero miremos, por ejemplo, la primera parábola. Es absurdo que Jesús les diga a ellos que saben de pastoreo. ¿Quién de ustedes no deja las 99 para buscar la descarriada? Ninguno lo haría. Un buen pastor no haría eso. Un buen pastor en el arte pastorial. Lo que pasa es que Jesús es un pastor distinto. Porque la bondad de él es de un corazón bueno. Que no renuncia a ninguna ovejita. Un pastor que sepa el arte pastorial sabe que esa se va a descarriar siempre. Que no conoce su voz, que la desconoce. Es el 1% del rebaño. No va a arriesgar el resto del rebaño por ella. Lo va a dejar perdida. Lo más triste es que estas ovejitas perdidas morían. ¿Por qué? Porque si en algún momento caían, por ejemplo, patas arriba, no son capaces de voltearse. Se necesitan del pastor para que las levante. Pero además, si eso no sucede, llega un momento en que si no las esquilan, el peso de la lana las ahoga. Mueren si no tienen un pastor al lado. Y eso lo sabía este pastor, el pastor divino del corazón humano que es Jesús. Por eso sale a buscarla hasta que la encuentra. No se rinde. Pero miren, no era un caurito. Era una oveja pesada. Y la trae sobre sus hombros. Por más que le pecemos a Dios, no va a dejar de ofrecernos sus hombros para llevarnos en ellos. Nunca va a dejar de darnos un lugar en su corazón. Y se alegra por encontrarla perdida. Ese es el gozo de Dios cuando volvemos a su corazón. Pero nos podemos perder. Y nos podemos perder hacia afuera o hasta en la misma iglesia, porque la moneda se perdió en casa. Y cuando nos perdemos estando en casa, hermanos, cuando desconocemos la voz del pastor, cuando desconocemos de su amor, cuando vivimos una fe más por miedo que por amor, cuando desconocemos al hermano, cuando estando dentro de nuestra misma iglesia murmuramos, juzgamos o seguimos guardando a Dios en nuestro corazón, cuando buscamos títulos, cuando buscamos puestos, cuando buscamos riquezas, en medio de nuestro caminar espiritual, nos podemos perder. Pero el problema aquí no es que nos perdamos. El problema es que no nos dejemos encontrar por el que nos tiene que encontrar. El amor de nuestro Padre. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz. Porque te amo. Y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza. Porque tú eres mi Padre. Hay categorías y personajes distintos en estas parábolas tan hermosas. Podemos decir que uno de los personajes son los publicanos y pecadores, que son los que están escuchando a Jesús, porque para ellos sí es buena noticia, para los fariseos no, que serían otros personajes, porque a ellos se les está cambiando todo el orden social. Y Jesús está socavando todo en lo que ellos creen y en lo que han fundamentado ese judaísmo farisaico. Está el que busca, que es nuestro Dios. Está lo perdido, que podemos ser cualquiera de nosotros. Bueno, ¿qué personaje o qué categoría somos? Pero, ¿cuál estamos invitados a ser? Lo que nos están invitando estas parábolas es que tengamos el corazón del Padre, que seamos misericordiosos, que no nos cansemos de buscar a nuestros hermanos, a esos que se distancian de la vida, que vayamos a ellos. Hay tantas personas afuera que necesitan conocer del amor de Dios. Que nuestra iglesia, nuestra casa, sea barrida para que encontremos a todos esos, no solo lejanos, sino que nosotros mismos hemos alejado por nuestras posturas, por nuestros juicios sin misericordios, porque nos hemos creído como esos fariseos los mejores, porque hemos excluido tantos, porque hemos alejado a tantos del banquete, de la absolución. Barramos, vayamos, vayamos, no nos rindamos a buscar esas ovejitas. Puede que se vuelvan a perder muchas veces, pero es que esas ovejitas también podemos ser nosotros, que hemos estado perdidos, y que en algún momento podemos escuchar otras voces que nos hagan perder de nuevo. Hoy esta palabra nos invita a tener un corazón como el de nuestro Padre, un corazón lleno de misericordia, es decir, que seamos capaces de ir a buscar, acoger a aquellos en sus miserias, no simplemente en la virtud. Bien, hermanos, en este jueves sacerdotal, en este jueves vocacional, quiero invitarlos nuevamente a pedirle al Señor que nos regale muchas vocaciones para la vida sacerdotal y religiosa, masculina y femenina, que toque muchos corazones de jóvenes que se inquieten por el Evangelio y quieran vivirlo con mayor radicalidad, porque recuerden, la vocación a seguir a Jesús es de todos, eso no es exclusivo de curas, de monjas, de religiosos, no, de todos, pero que algunos se consagren más radicalmente para que podamos seguir este camino de evangelización, sobre todo en muchos lugares donde quieren saber de Dios y no tienen quien se los predique. Te entrego, Señor, la vida de mis hermanos religiosos, religiosas y sacerdotes, cansados, tristes, que se han ido detrás de otras voces. Sal a buscarlos, Señor, y que nosotros también como hermanos a través de nuestra oración no nos resignemos a verlos perdidos. Vuelve, Señor, a barrer tu casa hasta que nos encuentres, a veces arrojados en el piso, metidos en lugares donde no debemos estar, viviendo realidades que no debemos vivir, pronunciando palabras que debemos silenciar. Acógenos, Señor, búscanos, encuéntranos, que seamos la alegría de tu corazón, porque volvemos a ti, porque volvemos a tu corazón de Padre. Derrama sobre cada uno de nosotros tu fuerza, a tu gracia, a tu amor, tu misericordia infinita y tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.